Hola chicos, soy Elena. La historia de hoy se llama Copo de Nieve. Copo de Nieve es un corderito diferente, experto e inteligente y muy lleno de vida. Le gusta mucho saltar en el prado. Pero tiene una costumbre un poco fea. Se escapa y muchas veces la pasa mal. Aquí está en una de sus travesuras. Huyó y quedó prendido en las piedras hasta que su bondadoso pastor vino a rescatarlo. El pastor, muy amable, le decía, Copo de Nieve, no hagas más esto. Todo el rebaño es obediente, menos tú. Aquí está él con su madre. Ella también le daba los mismos consejos. No te escapes. Pero él confiaba en su inteligencia y como era muy goloso, fue a comer pasto lejos del rebaño. Entonces se oyó un ruido estremecedor. Era un león que estaba escondido por allí. Copo de Nieve saltaba desesperado. Su pastor, que siempre lo oía, corrió otra vez más en su auxilio y le tiró una fuerte pedrada al león. Copo de Nieve no aprendió la lección. Continúa soñando con fugarse y cuando puede se escapa en busca de pastos más verdes y lejanos. Cómo le gusta a la gente estar sola y lejos de su pastor. Se siente tan cómoda sin que nadie la reprenda. La noche comenzó a llegar. Copo de Nieve levantó su cabeza y pensó, es hora de irme. Se está poniendo oscuro. ¡Qué tarde es! El cielo estaba negro. Una fuerte tormenta venía y él no podía encontrar el camino de vuelta. Entonces, en la desesperación por querer volver, Copo de Nieve cayó a un despeñadero. Su lana suave y blanca se llenó de espinas. Fueron tantas que él pensó que esa noche iba a morir. Lejos del rebaño y del pastor, se sentía perdido. Pero la voz del pastor se estaba oyendo en la oscuridad. Copo de Nieve no podía creer que todavía podía salvarse. El pastor, con su callado, tiró de los espinos diciendo, ven acá mi corderito perdido. Nosotros somos ovejitas de Jesús. Muchas veces hacemos como copo de nieve. Pero Jesús, nuestro querido pastor, nos ama mucho y nos quiere tener bien juntito a él. ¡Suscríbete!